Bueno, pues esta es la famosa ficha de AdFree y esto es lo que vamos a explicar ahora. ¿Qué es esto exactamente del AdFree? ¿De dónde se ha sacado Jaime Sánchez este invento del AdFree? ¿Y cómo funciona? Porque siempre hay, no, pero el AdFree, ¿qué funciona? Vamos a aclararlo todo. Yo tengo una ficha de AdFree que se me da con mi stack inicial y si la quiero poner en juego, si no me equivoco, tengo que sacar uno de estos billetes. Bueno, dos de 20, uno de 10, como queramos, ¿no? Yo hago así y le digo, caballero, quiero ejercer mi derecho de AdFree. Yo me quedo con tu ficha de AdFree, esta es rosa y muy bonita, tus 50 euros y a cambio le doy 10.000 puntitos. Muy frescos. El 25% de su stack, ¿eh? Lo que se te iba a decir, sí. Por 50 euros. 50.000 puntos me han costado 550, 10.000 me han costado 50, barato. Ya hay que empezar haciéndolo. Ya está. Las cuentas son buenas. 10.000. Perfecto. Algo sí, ah, no, no, no. No, no, al extra, 60.000 puntos iniciales, ¿vale? Ya está bien. Más ventajas. A ver, ¿qué más me da? Ahí está. Porque, ojo, porque veo que en mi mesa se está sentando Juan Manuel Pastor. Efectivamente. Hoy es el Bonti, por ejemplo, en el día 1A, Juan Manuel Pastor. El que elimina a Juan Manuel Pastor y tenga hecho el AdFree, primera ventaja que tiene es que el próximo torneo ya lo tiene pagado. Está invitado por la organización, en este caso, bueno, por la patilla, con el bote que se genera con los 50 euros. De ahí sacamos dos entradas para el siguiente torneo, porque el día 1A hay un Bonti y el día 1B hay otro, ¿vale? O es el mismo, igual elimina a Juan Manuel y vuelve mañana. Pero siempre hay dos Bontis, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el Bonti. Este hombre, el que lo elimine ya tiene la entrada del siguiente torneo pagada, ¿vale? Eso es lo primero que tiene. Además, porque yo lo he eliminado ya y me he venido a esta parada, porque he venido gratis, ya me lo he eliminado a Pastor. Lo eliminaste en Coruña, sí, sí. Lo he eliminado en Coruña, pero me han dicho que tengo otro torneo, ¿no? Claro, el día 24 de noviembre, en la gran final del Casino Gran Madrid en Torrelodones. Ese día se van a jugar los tres sitangos de premios especiales que entrega el CNP. Porque el único que hace eso. Uno de los sitangos es el killer del año. Es decir, cada jugador que haya eliminado a uno de los Bontis en las seis etapas, 12 totales, van a jugar un sitangos entre ellos. Y el jugador que lo gane ya tiene garantizado, independientemente del bote que se haya generado con los adfree, ya tiene un paquete para jugar todo el año que viene como miembro del Team Pro CNP. No, porque claro, es que los adfree, el bote de los adfree, no está en el prize pool ni nada, ¿no? ¿Dónde está el bote de los adfree? Ah, ahí está. Primero en los dos paquetes que se entregan, que para empezar, si no me equivoco, serán como unos 12.000 y pico de euros, porque son 12 entradas, ¿vale? Pero luego, aparte de esas 12 entradas, pues está el bote que se va a pegar para el jugador que gane el sitangos de la Master Series final. Eso para empezar. Luego, además, el jugador que quede burbuja de este torneo... Claro, no, que es que llegamos a la fase crítica del torneo. Ay, ay, que tengo cinco ciegas, ¿qué hago? No he hecho el adfree. Y ahora me acuerdo yo de... Ay, ay, que me habían dicho que tenía que hacer el adfree. Ya hubo una que se acordó. Es verdad, en Valencia, en primer torneo. Exactamente, si tiene hecho el adfree, la ventaja que tiene es que además recupera su inversión. Sus 550 euros de entrada más los 50 del adfree. Con lo que quiere decir que actúa como seguro de burbuja. Porque recordemos también que el CNP paga por tres abajo, 1.650. Para que la burbuja no sea excesivamente dura, pues vamos a darle 550 euros más 50 del adfree al jugador que haya realizado el adfree durante el torneo y que de burbuja. Con lo cual, que si me le vienen en burbuja, pues mira, por lo menos me he pegado aquí dos, tres días jugando tranquilamente. Bueno, me ha salido gratis el torneo. El torneo, lo que es el torneo, ha sido gratis. Y luego solo he tenido que invitar a los colegas a las copas, porque claro, el seguro de burbuja ha recuperado y hay que pagar un poquito. Y recuerdo que el año pasado, por ejemplo, en concreto, se repartieron dos paquetes. Hay garantizado uno, pero evidentemente, cuanto más sea el bote, al final de año, más paquetes repartimos. Es decir, no es que vamos a repartir uno en el final. Ah, del filler del año. Claro. Es decir, que el año pasado se dieron dos paquetes. Dos paquetes completos, porque damos paquetes completos con hotel, como miembro del Team Pro. Y hay dos paquetes completos, y le van a salir dos y uno solo con vaines. Ojito. Ojito, ¿eh? Que de 12-3 está muy bien. No está mal. Ahí vamos. Bueno, pues como siempre, las cosas claras, las cuentas claras, toda la información complementaria en el Circuito Nacional de Póquer, en la página web. Así que ya sabéis, el ad free hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Y además, es decir, no está inventado, ¿eh? Yo lo quería haber inventado. Esto está nacionalizado. Importado. Importado, exactamente. Pero este producto es más americano que la hamburguesa del McDonald's. Pero no hemos traído la idea para España. Esta idea creo que es buena y la vamos a seguir utilizando, porque creo que es una forma de hacer que haya otro bote independiente al Price Pool, y que genere otro interés de los jugadores en participar en el Master Final, el Killer, los Bontis. Es otro aliciente dentro del torneo. No tiene nada que ver con el Price Pool. Tú ya has pagado tu entrada. Esto es aparte, además es libre. La puedes hacer, no la puedes hacer. Tú sabrás. Es tu problema. Tú sabrás, pero vamos. Exactamente. Pero es V positivo. Es V positivo. Con eso lo dejamos. Seguimos aquí, en el CNP del Caísino Mediterráneo, el CNP de En Casa. Hasta ahora. ¡Gracias!